El 27 de junio la Santa Iglesia Católica celebra la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de los padres redentoristas y cuyo ícono original está en el altar mayor de la Iglesia San Alfonso en Roma. En el reparto Rubén Darío de la Ciudad de León está situada la parroquia Perpetuo Socorro, la que se encuentra bajo el cuido de la comunidad de los misioneros marianos, quienes junto a la feligresía recibieron con mucha alegría a Monseñor Bosco Vivas Robelo. Al llegar al templo se hizo el rezo del Santo Rosario con mucha solemnidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Posteriormente se dio inicio a la celebración de la Eucaristía, presidida por su excelencia reverendísima Monseñor Bosco Vivas. Se compartieron lecturas del profeta Isaías y la carta del apóstol San Pablo a los romanos. El santo evangelio proclamado fue el de San Juan, que narra el milagro en las bodas de Caná. ¿Cómo llegará a faltar el vino? María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. En su homilía el obispo diocesano habló sobre cómo Cristo recibe con mucho amor todo honor que se le tribute a la Virgen María como su madre y San José como su padre, tomando como referencia las relaciones humanas en la tierra. Estoy convencido, les dije, que este homenaje que hoy rendimos a María Santísima es un homenaje que Cristo recibe con agrado como hecho también a Él. Porque el honor que se tributa a los padres, los hijos lo gozamos y viceversa. Los homenajes que se rinden a un hijo o a una hija, la madre los recibe con agrado como homenajes hechos a ella misma. Estos cariños suben al cielo y se perfeccionan y llegan a una cumbre de felicidad que no puede ser descrita. Cristo Jesús, lo dice el santo Evangelio, vivió obediente a su madre y a San José mientras estuvo aquí en la tierra. Es verdad que en cuanto Dios, que es, todo está sometido a Él, incluso a su Santísima Madre. Pero en cuanto hombre quiso el mismo Jesús, fue su voluntad estar obediente a la voluntad de su madre. La feligresía con mucha devoción presentó los dones ante el altar del Señor como fruto del trabajo del hombre. El padre Wilson González, cura párroco del templo, expresó sus palabras de agradecimiento a su excelencia por su presencia en esta fiesta patronal. Su excelencia, Monseñor César Bosco, nuestro superior y fundador, el padre Mauricio Cuesta, le envía un saludo especial de cariño y agradecimiento por tanta bondad y tanto amor que usted demuestra hacia esta obra de los misioneros y misioneras malianos. Le damos gracias a Dios por que nos ha recibido en esta diócesis, porque ha confiado a nosotros, a nuestra comunidad, el servicio pastoral en esta parroquia. Posteriormente a la bendición, Monseñor Bosco Vivas administró el sacramento de la confirmación a 24 niños y niñas. Nos dio a Dios, Espíritu Santo, te estoy llamando. Este fue un reportaje especial del Sistema Informativo de Purísima y Sonríe TV.